El 30 de septiembre, desde muy temprano, el personal de ServiSalud, dirigidos por su gerente, Janet Gutiérrez, se dispusieron para celebrar por lo alto su aniversario número 20, con una programación que incluyó a la comunidad como el factor más importante de esta empresa porteña, que se consolida a partir de ese día como Farmacenter. Está llegando una nueva cadena de droguerías a Puerto Berrío, Farmacenter. Es una cadena de droguerías independientes del país que están afiliadas a CopiDrogas y que hoy se vincula con nuestro municipio. Es una propuesta de negocios amables, los mismos pero mejores, o sea, los mismos de droguerías ServiSalud, pero que hoy evolucionamos y nos convertimos en Farmacenter. Desde dos meses atrás, los clientes depositaron su tirilla de compra en una urna, con la cual participaron de obsequios y regalos. Ganaron no solo de Puerto Berrío y sus veredas, sino de municipios cercanos. La cantidad de regalos estoy anonadada porque me dicen que la lectora han entregado más de 100 regalos y en este momento están destapando la urna que usted y yo, los clientes de Farmacenter, cuando venimos a comprar, hemos depositado allí con el sueño de llevarnos algún regalito. Oiga, regalito no, regalote porque tenemos espectaculares regalos de allá de él. Sí, todo el día hemos entregado una serie de regalos muy buenos. Hay unos pequeños, hay unos grandes, pero esa es la suerte de cada ganador, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos a devolver, devolver, devolver la urna. Y aquí tenemos un ganador. ¿Qué se va a llevar? El bolso. Se va a llevar un espectacular bolso. No, había sacado a Doña Neni Joana Cardona de la estación Calera. Doña Joana Cardona, un aplauso para la ganadora. Hizo entrega, además de un televisor al Centro de Bienestar del Anciano, como un aporte solidario a este hogar en el municipio. Y hoy, Yaner, que hizo entrega de esa televisión para el Centro de Bienestar del Anciano, no solamente entrega del televisor, siempre que pasamos por estos lados, con la caravana recibimos el aporte de ellos, que es un aporte muy especial para nosotros. El aporte de la comunidad de Puerto de Río es algo que a nosotros nos ayuda a seguir adelante con esta obra. Los adultos mayores no se perdieron este festejo, mostraron sus fortalezas y destrezas para la gimnasia y el baile, y se llevaron cada uno a un presente. Señora, ¿cómo se sintió esta tarde en esta actividad deportiva? Muy buena, la actividad muy animada, todo estuvo muy bueno, muy bien organizado, muy contenta de estar acá. Bueno, ¿y qué recibió? ¿Qué le dieron? Me dieron un detallito muy útil, por cierto, porque nosotros que cargamos el agua para la gimnasia, es muy útil. ¿Qué le decimos a Servis Salud hoy en su aniversario en ese cambio de nombre a Farmacenter? Que los felicitamos, que sigan siempre así, muy atentas, ha habido muy buen servicio todo el tiempo, y que los felicitamos. Al final de la jornada fue sorteado el premio mayor. Gracias, Yanet. Gracias, señores, comunidad porteña, a don Orlando, a la emisora, a la televisión. Para mí es un gran honor hacer esta participación de la rifa. Gracias a Yanet, que ustedes saben que por intermedio de ella volví, no me da pena de negarlo, prácticamente a vivir y a nacer para bien mío, para bien personal, y como le ha dicho, más de una persona, para beneficio de la comunidad porteña, del área rural y de todo el Magdalena Medio. A mí, vuelvo y repito, un honor participar en la sacada de la boleta del feliz ganador, que es hora de Yanet, y que el que la gane, la disfrute, la disfrute toda la vida, y que, como ha dicho ella, era Servisalud, ahora pasa a ser Farmacenter Servisalud, para beneficio de la gente y con las mismas personas, mejor servicio. Y por acá, a la orden, porque ustedes saben que ella es, afortunadamente, mi esposa. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere! ¡Vimos a Farmacenter finalmente, en este proceso que inicia hoy, con esta nueva marca! O sea, de corazón muy contento con todo lo que están haciendo, y me alegra muchísimo, y que les vaya muy bien, gracias a Dios. Un día ajetreado y muy dinámico, que más que cansancio, dejó grandes satisfacciones y alegrías para su propietaria. El balance positivo, el balance de alegría, de beneplácito, si se quiere decir, tengo un gozo que de verdad no me cabe en el pecho, porque creo que le he entregado a esta comunidad, que aunque no soy de Puerto Berrío, pero de sangre no lo soy, pero con el corazón, me siento porteña. ¡Aquí te siento el mejor!